Y para el sector de submescados, para el sector de lo que es el pasado más bueno, mucha gente, mucha gente, yo creo que hoy día sí que ha sido el día donde ha salido más gente a la caída. La comunidad se está manifestando hoy, ¿eh? La comunidad se está manifestando, pero en forma masiva. Eso es lo que estamos apreciando desde aquí, en el lugar donde se encuentra la barricada del sector norte del puente Presidente Ibañez. Vemos un vehículo, vemos árboles completos, grandes árboles cruzados y amarrados en el puente. Sí, bueno, ahora lo están sacando al hombre para que no le ocurra nada, ¿eh? Para que se vaya... ¡No, no, no! Está en estado tírico. ¡Ah, ya! Vale, vale. Másicismo parece que se enojó. Másicismo se enojó. Para que no le pase nada al hombre ahí, hay que... Hay que resguardar también su integridad física. Bueno, ¿dónde estás tú, Gustavo? En Duñac. En Duñac. Yo tengo a Rubin con cámara en lo que es calle Carrera. ¿A la altura? A la altura de Serrano Montaner, donde está más o menos la casa de... De donde... Nayo Quintana. ¡Ah, ya, ya! Cerca de las oficinas de la IC. Eso, eso, eso. ¿Ya? Ahí está justo en la esquina. Se va a dar promovimiento también, la gente lo va monitoreando a través de la página web en www.rln.com. Oye, ¿se está gustando, se está escuchando? ¿Se escucha él o no? Sí, sí, sí. Dile que se...